objetos de uso personal, por ejemplo, también podemos destacar la presencia de dos guitarras autografiadas por Carlos Santana dentro de la sala que está dedicada a este músico outlense. Me dicen que ese muchacho es bien altruista, ¿verdad? ¿Hizo una clínica aquí en su barrio o dónde lo hizo? Sí, es un centro de apoyo comunitario principalmente para población que está vulnerable exactamente, entonces se hizo a través de una fundación que él promovió y patrocina, el cual se llama Tiopatlanestli y es dirigido… ¿Quiere decir qué, perdón, Náhuatl? Santuario de Luz. ¡Qué bonito! Así es, entonces esta es una iniciativa precisamente de Carlos Santana para mostrar el cariño que tiene por este pueblo. Se le agradece porque muchos artistas se hacen famosos y se olvidan de la cruz de su parroquia. Así es, afortunadamente Carlos siempre se ha mostrado orgulloso de manifestar que es de Autlán, Jalisco, inclusive en el año 2000 él tuvo la oportunidad de venir, ofrecer un concierto en conjunto con Maná, cuando él estaba, como se dice, literalmente en la cúspide, en los cuernos de la luna, él ofrece un concierto. ¿Dónde fue ese concierto? Ese concierto se hizo en la colonia Echeverría, este concierto se hizo precisamente en un lugar que se destinó a la plaza Carlos Santana, donde él tuvo la oportunidad de develar una estatua de él tocando una guitarra y un busto de su señor padre. ¡Felicidades Carlitos! ¡Adiós!